Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Poco después de que Canales Rivera apareciera en la portada de una revista del Corazón junto a Alba Carrillo muy acaramelados, Sálvame ha pillado al colaborador hablando durante una de las publicidades del programa con sus compañeros sobre Alba y sobre sus ganas de fiesta. Pero no precisamente con la colaboradora de Ya es mediodía. Le va a montar un pollo a Canales esta noche por no defenderle, se le oye decir a Valdeperas. Bueno, bueno, ya me lo ha montado ya me lo ha montado, aseguraba Canales a sus compañeros mientras Marta López se mostraba sorprendida. Esto no, con Alba, en la vida, sentenciaba a su compañera poco después, los micrófonos del programa captan un audio que manda Canales, Entonces, primo, te voy a decir un secreto, tú sabes la que tenemos formada. Si nosotros después nos vamos para Marbella. Tú que sabes la que te tengo yo preparada. Tú sin prisa toda la semana, decía el colaborador de Sálvame. Tras escuchar la pillada, los compañeros bromeaban y se interesaban por el plan que preparaba Canales Rivera, me voy a Marbella con unos amigos, para celebrar el cumple de un amigo mío. Yo soy un tío soltero, no tengo que dar ningún tipo de explicación y puedo hacer lo que me dé la gana, sentenciaba el colaborador en el plató de Sálvame.